Capítulo 10 Hoy ganó el pueblo Hoy hay muchos gatos Quisiera rascarme así yo también ¿Aló? No alcanzo Yo me estoy encariñando mucho Con este anime Yo me estoy encariñando mucho Pobrecito Claro La música de fondo Por el futbolista Por el alcohol Ya, pero pues Uy, qué agobio tiene que ser, eh Qué agobiante Qué horror Alan Es como si tocara debajo del agua ¿Verdad? Ajá Eso Venga, tú puedes Ay, señora Avise Le voy a pegar Por rechazarme Qué miedo Te lo puedes ¿Verdad? Dime Pero también le va a traumar a la mamá, sí. Sí, es que aquí no le trauma. Es como vivir en una historia de terror. ¡Chale! ¡Qué difícil! Yo digo que es mejor que pare, ¿no? ¡Qué difícil! No pares, la concha de la lora, no pares. Sí, sí, es. ¡Ah, él va a parar! ¡No! También les afecta a ellos, ¿eh? Quieren vencer a lo mejor y... Y no hay mejor. Y él no es el mejor. Tampoco eso, es que ellos lo admiraban. ¿Paró? Paró. ¿Y qué va a hacer? Es como si esto hubiera ido. Qué cagada, ¿qué cagada, en serio? No, pues mejor que pare. Me parece súper mal, pobrecito. ¿Verdad? ¿Qué son? No. ¿Vamos a darcer. ¿No? ¿Vamos a darcer. Yo pensaba que en esta competición Le iba a salir bien Yo también, pero no No sé si conseguirá Era demasiado pronto ¿Vuelve a empezar? Para eso tienen que pedir permiso, ¿no? ¿No? Tienen que empezar dentro de su tiempo Mientras sea, le dejan empezar Ojalá que se empiece de nuevo Aunque sea para que lo escuchen Hazlo, va, que puedes hacerlo ¡Ah, sí! Perdón Pero ¿Van y la? ¿Van y la? Está tocando para ella Claro, tiene que cambiar sus pensamientos Eso es, claro, claro, sí Ahí es cuando practicaba, ¿no? Claro, tiene que cambiar el objetivo ¿A quién le toca? ¿Si a la mamá o a ella? Eso ¿Pero está tocando bien? Sí Tirana El poder de love El poder del amor Ay, qué bonito Una lástima Ojo, hay todo lo que ve Solo con escucharlo Qué bonito Qué bonito Qué precioso La niña La niña Pero otra vez está tocando bien Pero otra vez está tocando mal El love El love Los tiene a todos Los tiene a todos enamorados De la música Uy, me está dando mucho sentimiento Tenta, ¿no? Tenta, ¿no? Tenta, ¿no? Nexi Tuco bien Qué belleza No cabe duda que este anime a veces Hay que reaccionarlo en silencio porque Sí, es maravilloso No puedes estar cortándolo ni llevando por encima ¿Y? Un día ¿Hola? ¿Aplausos? Están exhaustos O sea, acaban de reaccionar No saben Excelente 10 de 10 Y la musiquita de fondo Qué bonito Ojalá que sí Así tiene que ser Con la cabeza alta ¿Luz? Y eso va a llorar ¿Y ella? Ay, me está llorando Qué linda No voy a llorar Voy a mirarla hacia el horizonte Mejor no Ah, la está viendo ¿Es una sonrisa? Sí, parece, ¿no? ¡Wiii! ¡Dios, mi color! ¡Wiii! Hay corto, creo ¿Sí? No creo, no Es que si le adelante Y nos despoileamos Ah, pero no Cuéntate Ay, por fin Por fin Por fin Pudieron No superó Bueno, pudo superarlo Es la primera sonrisa que veo Ah, y si hay una pequeña Es una especie Ah, ok Voy a salir la romántica ¿Quién es? ¿Señor mediocre? ¿Ella quién es? No, que no te spoileen Bueno, no, no me digan No me digan, no me digan No me digan, no me digan Se volvió a repetir No me digan, eh No me digan, no me digan No me digan, no me digan No me digan No me digan, no me digan No me digan, no me digan En ninguna parte No me digan No digan nada No digan nada No digan nada Anulo, anulo No digan nada No digan nada Anulo mi comentario No quiero hacer nada No quiero hacer nada No, 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 no Ay, me ha gustado mucho este capítulo Porque siento que Lo hemos superado todos El trauma del piano Para que nadie diga nada Vamos a dejarlo así un minuto Me he emocionado Casi, casi lloraba Pero me aguanté Yo casi lloraba cuando dijo Habrá sido suficiente Y la miró a ella Y ella estaba llorando Uy, 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 qué bonito Pero, pero eso de que Superara el trauma con la mamá Y la mamá le sonriera Bueno, en teoría Ahí sentí yo Ahí dije yo Lo hizo Lo hizo, ahora Le toque a quien le toque Ya sea a la mamá o a la chica Yo creo que lo va a hacer bien Es lo que él quería que lo aprobara Como Como que lo hacía muy bien Ahora que lo ha superado A ver, no sabemos Volverá a tocar No me respondo Volverá a tocar Volverá a Entrar a una competencia Tocar algo con alguna otra persona Quién es la del pelo negro Todas esas cosas Pero No me lo digan Quiero saberlo Quiero descubrirlo Yo creo que sí Yo creo que ella sí O sea Que él va a volver a tocar Porque es lo que le gusta Es lo que le hace feliz el piano Y ahora que ella Ha aparecido Y a ella le hace feliz la música también ¿Por qué no compartirlo? ¿No? No, no. No. No.